Todo eso es un trabajador, todo eso es una hija, todo eso es una hija Tío ¿Quién es? Yo, tu sobrina ¿De quién, mi sobrina estás, hija? Tu sobrina de Lima ¿Cuál de ellos? ¿De cuál de mis hermanas estás, hija? Lucía ¡Ay, ay, hija! Esta mi chica hoy ha venido a visitarme, hija. ¡Vente a ayudar! ¡Hola, tío! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué cosa te has puesto, hija? ¿Qué cosa es eso? ¡Mascarilla, tío! ¡Ay! Me había olvidado que estábamos siempre... ¡Venme, hija! ¡Pasa, hija! ¿Qué tal, hija? ¿Cómo está tu mamá teófila? ¡Bien, tío! Está bien, de salud. ¡Ay, ay, hija! Está bien que te has venido a visitarnos, hija. Allá adentro está tu prima, la Nacha, la Natacha. ¡Pasa, hija! ¡Gracias, tío! ¡Pasa, hija! ¡Natacha! ¡Hola, prima! ¡Hola, prima! Espérate, te voy a desinfectar. ¿Qué es eso? ¿Por qué, prima? Estamos apostando a que... ¡Cobie, prima, COVID! ¿Quién es eso, prima? Es una enfermedad que apareció a nivel mundial, prima. Aquí no hay nada, eso, prima. ¡No, prima! Espérate, es prima. ¡Levanta, levanta, tu piel! ¡Levanta! Bien, muy bien. Ahora sí, dame un abrazo. ¡Hola, prima! ¡Ven, prima! Vamos a saludar. ¡No, no, mi sonido! ¡No, mi sonido! ¡Aca vivimos todos sanos, hija! ¡Siéntate, hijita! ¡Ay, tío! Está bien, gracias. ¿Qué tal, hijita? ¿Qué se debe tu humilde visita acá a nuestra tía, hijita? ¡No, pues... ¡Qué tiempos que te veo, hija! ¡Ya habías crecido, ya! No, pues, tío. Es que ya en la ciudad, este, hay mucho COVID. Y aparte me vine porque estaba estresada. ¡Ay, ay, hijita! ¡Bien, hijita! Que nos visites así a tu familia, hija. ¡Sí, pues, sí! ¡Ya, pues, hijita! Entonces te va a llevar a tu cuarto, siente conocer, hija. ¡Te ayudaré, entonces, con tu maleta, hija! ¡Ay, gracias, tío! Tío, supongo que será una suite presidencial con jacuzzi y todo. ¡Aca no hay eso, hija! ¡Vamos a tu cuarto, hija! ¡Quítate esa miscarilla también, hija! ¡Ay, tío! ¡Está bien! ¡Apure, Natasha! ¡Ya, apure, apure! La prima está muy flaca, ¿no? Sí, hay que ser muy chaco, si quiere, para favor. Que sí, mágica, eso. Porque la pandemia le afecta mucho. No se alimenta bien. ¡Ay, Natasha, no comerá. Hay que comer, creo, papita, laisis. Creo con ella. Eso no, eso no es alimento. Hay que ser el comer chaco. ¡Pura, pura! ¡Tu papá nos va a pegar, ¿no? Sí, pa, hay que curar. ¡Venga, pasa! ¡Acá va a estar tu cuarto, hija! ¡Acá vas a dormir y cámbiate! ¡No te vaya a dar la enfermedad! ¡Vienes a la cocina, hija! ¡Te va a gustar todo! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Y la subpresidencial! ¡Y el jacuzzi! ¡Y para colmo, aquí no hay señal! ¿A dónde habré llegado? Bueno, me cambiaré, pues. ¡Ya me cambié, tío! ¡Pasa, hija! ¡Siéntate! ¡Ay, gracias, tío! ¡Ay, hija! Acaba de estar conversando como haciendo la cena con tu prima, la Natasha. ¡Anacha! ¡Vamos a amarrar el becerro! ¡Ya, tío! ¡Ya, tío! ¡Entonces te ayudo! ¡Vamos! Prima, ven, ayúdame a cocinar. ¡Ya, prima! Prima, váyalo mirando. Voy a ir a traer agua. Está bien, prima. Ya, prima. ¡Ay, qué es esto! ¿Para qué será esto? ¿Cómo se prende esta cosa? Ya se ha parado también. Ah, seguro que van a ser fideos. Yo lo estaré haciendo. ¿Y estos fideos, eh? Pues lo echaré. Ya. Pues me voy. Me salió rico, para que sea, para ser la primera vez. Delicioso. ¡Prima! ¡Prima! ¡Ya se ha hecho, prima! Prima, como no llegabas, yo cociné. A ver, prima. Aquí ya está. Prima, espectacular, ¿no? Nadie hace igual que yo, ¿viste? Prima, ¿qué has hecho? ¿Cuánto tiempo, prima, te vas a quedar aquí? 15 días, prima. Voy a pedirme a lo que me espera, esos 15 días. ¿Tú qué le dices eso? ¡Hola, Betty! ¿Qué has hecho? ¿Esa es comida?